Efectivamente, ahora en el desarrollo de la reunión del gabinete, ahorita a las seis de la mañana, se tuvo diversas informaciones para los integrantes de este sobre los lamentables hechos que ocurrieron en la carretera a Matamoros, en esta privación de la libertad, privación ilegal de la libertad de 31 migrantes, en donde se tuvo conocimiento desde el día 30 de diciembre, de estos hechos, en donde el operador del autobús Sedna, con número 9570 de la corrida Monterrey-Matamoros, fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros, en el kilómetro seis, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y a abordar cinco camionetas. Estos son los hechos en donde se identifican a…